A mí se ve una figura que no te volvería a ver Parece esa más bonita, corta, la amanecer 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 Le pasó lo que a la mía Por andar en la vacancia ferida 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 Y el huelga no siente y esa no consiente nada Y el huelga no siente y esa no consiente nada ¿Quiénes hacer más paz? Algo que deseos un carnaval Un carnaval postrello daba蛋 ¡Gracias! 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 ¡Y arriba mujeres! ¡Gracias! ¡Enrizo Mujeres! ¡Sí! ¡Qué es la fracasera! ¡Júntale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Únicamente las mujeres! ¿Quiénes a Racho las queremos ser? ¡Bincanto! 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 No quieren, no quieren las mujeres. ¿Qué les parecen los hombres? Lo hacemos más bonito los hombres. ¡Vámonos, dice! ¡Vamos! ¡Bincanto! 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 ¡Así grita a Racho Alfaro, señores! ¡Bincanto! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Quién ya se casó en esa noche? ¡Vamos! 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 ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!